Pues hola de nuevo, aquí Dr. K o Dr. K como me llaman en el extranjero las veces que me han presentado Esta vez en este vídeo vamos a hacer un review rápido, además de enseñaros que es lo que llevo dentro de esta caja Ya que cuando me la quise comprar no tenía muy claro si me iba a caber el equipo que quería montar Es una Magma Multi Workstation XXL Plus que sustituye a una más grande que tenía antes A la Multiforma Workstation Player Mixer Set MK1, que por cierto está a la venta si la queréis Estoy en Mallorca, es una caja grande para Mixer y 12 DJs de tamaño completo, 12 pulgadas total Datos de esta caja, tiene cierres de mariposa, las maderas son contrachapado de 9 milímetros Bastante calidad, lo que nos lleva a la siguiente pregunta, peso, pesa 16 kilos y medio, aprox vacía Sin tener nada dentro, acabado negro de panal de abeja Honeycomb que lo llama Magma La marca alemana ya sabéis, es bastante detallista en estas cosas Sus cajas son bastante pesadas pero es porque hablamos de calidad Siempre tenemos la Carry Light que son como de esponja pero si se trata de proteger el equipo No está de más cargar con el peso, la verdad, así es como lo veo yo Por lo menos esta caja oficialmente es para la Pioneer XDJRX, la DDJSX, la SEG2 La Native Instrument Control S8, la Roland, yo que sé Vale, para muchas cosas, así que todo lo que no sea oficial os va a costar preguntas Yo pregunté en su día a Tomán, pregunté a Madrid Hi-Fi, a DJ Mania Y al final fue DJ Mania quien me dijo, quien la midió a mano Permitiéndome saber si iba a caber dentro o no Así que gracias DJ Mania Cosas que no me gustan Bueno, tiene cierre de mariposa, un asa de los que vuelven solos Con esto voy a las cosas que no me gustan ya que tiene solo ese asa Estaría bien que tuviese uno aquí o uno a cada lado, otro abajo aunque sea Porque a la hora de subirlo a la tijera, como podéis imaginar, 16 kilos más equipo Estamos hablando de que llevaré dentro entre 20 y 25 kilos, si no más Pues es pesado Entonces es que sin más dilación vamos a ver lo que tiene dentro Dentro vamos a encontrar lo primero que llama la atención, una bandeja extraíble Vamos a abrirla, vamos a abrirla y lo ves Pues aquí tenemos la caja abierta Esto siempre me da un poco de guerra hasta pegar con velcro, pero es un velcro baratero ¿Qué es lo que llevo dentro? Llevamos un mixer de 12 pulgadas, tamaño, formato club Es una Reloop RMX60, una Chonega 2 Esto está aquí siempre fijo Tengo el cable para conectar otra cuando lo pongo aquí arriba En breves, o bueno, cuando pueda Haré otro vídeo Ya sabéis que el último vídeo que hice fue compartiendo Enseñando un mapa que había hecho para manejar Tractor a dos canales Completamente solo con una K2 Ahora vamos a hacer, bueno, subiré otro con el mapa nuevo que tengo Con los mapas nuevos que tengo Con el que vamos a llevar A y B Pero solo el Play, los Loops Unas cuantas cosas Y una segunda K2 Con la que vamos a hacer la réplica al tercer canal Así podemos hacer las transiciones más rápido Tienes el A, tururún, tun, 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 tun Copias al B, al C que diga Y en el C lo dejas en Loop, lo que quieras Mientras tú vas preparando ya el otro A O B, o como queráis La Chone, la Reloop Llevo un router, esto es un router SIM La TP-Link Un TP-Link, un Archer MR1000 O 600, ahora no estoy seguro Con esto tengo internet, allí donde voy El quick de por qué me monté esta caja Es porque este año empecé a hacer bodas también De manera regular Y necesitaba llevar todo mi equipo montado Para que fuese lo más rápido posible Ya que monto varios equipos Y con este es con el que hago la discoteca Una Tractor Audio 10 Cable de calidad Oiaiden Neo de Plus Ya los conocéis Tanto como para los 4 canales Como para el Master Ahí lo tenéis, XLR Está por aquí Vamos a verlo por detrás Otro detalle que tienen las cajas de magma Ya sabéis, muy detallistas Esto es extraíble Para que no os queden los cables aquí haciendo fuerzas Si no queréis Todo el cableado ya está listo Y todo está enchufado Ahora simplemente llegar al sitio ¡Pum! Ya sé que el cable blanco es sagrado No se puede tocar Aquí enchufo después el Mac, etc El primer Mac o el segundo Mac Suelo llevar dos Para las discotecas Tenemos una bandeja extraíble Que además es extraíble De verdad Se puede llegar a quitar Si os molestas En un momento dado Tiene un tope Que la verdad es un tope bastante rudimentario Y además roza Ya lo veis Pero hace su función La bandeja bastante ancha Me caben relativamente sin problemas Un 13 pulgadas y un 15 pulgadas De los de aluminio Bueno El 13 pulgadas es el modelo de 2016 Este que ya es el formato slim Y aquí tenemos el formato de aluminio De toda la vida Otra cosa que suelen preguntar Acerca de esta caja Es que tal aguanta el perfil de aluminio Pues el perfil de aluminio La verdad Es aluminio pintado Adentro de la calidad de la caja No se Que esperáis exactamente Pero aluminio pintado Basta cualquier rocecito Para que se le vaya yendo el color Ahí tenemos Cuantos puntazos Y la verdad La parte superior Está bien La parte interior Así conforme la vayáis usando Y le irán saliendo muescas Imagino que llegará el momento Que por lo menos las bolas Se me van a quedar transparentes De color aluminio Perdón Pero así de primeras Está bastante maja Y nada Esto es lo que llevo en la caja Otra pregunta que me han hecho ya Un par de veces Es ¿Y no se mueve el míser de sitio? Bueno La K2 Está pegada con velcro Esto aguanta bastante bien Y el míser Lo primero que hice Fue medir primero Cuanto iba a ocupar cada cosa Sabéis que abajo Tiene unos piececitos de goma No sé si se apreciaran aquí Bueno No se ve Tiene unos piececitos de goma Que lo que hice fue Quitárselos Y buscar unos tornillos Que fuesen exactamente igual Respecto a la rosca Pero un poco más largo Atornillé la caja Y pasé Tornillo Taco de goma Mixer Y así se queda Puedo poner la caja así Que no se va a mover del sitio El míser seguro Esto tampoco Esto tampoco Lo único que se me despega Es la Audio 10 Es una tarjeta de sonido Bastante pesada Y nada Esto es lo que quería enseñar En este vídeo Si queréis ver el mapa Que comento para la K2 Os dejo el enlace por aquí Y si queréis ver El mapa para las otras K2 Estad atentos al canal Porque haré Un vídeo enseñando Cómo funcionan los dos O sea Cómo funcionan los dos cacharros Cómo está hecho El mapping A Tractal Para un A Un B Y un C En la segunda K2 Lo podéis extrapolar después A una capa Si queréis Y dejaré además El link de descarga Gratuito Sin denuncios Registros Ni historias En mi web Así es que nada Espero que os haya sido de ayuda Y nos vemos ¡Gracias!